Neblina, calor, lluvia, frío intenso y bochornos. Pronosticar el estado del tiempo es una tarea difícil. Sin embargo, para mantenernos informados de las estadísticas y probabilidades, existe la Organización Meteorológica Mundial, que conmemora su día el 23 de marzo. Conformada por 191 estados y territorios miembros, se encarga de informar sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera, su interacción con la tierra y las aguas, el tiempo y el clima. Aunque actualmente resulta más difícil, ya que el cambio climático altera el ritmo natural de las estaciones, lo que provoca olas de calor, sequías o lluvias fuertes. Este año, en la celebración de la OMM, se pretende resaltar la importancia de las nubes en el tiempo, el clima y el agua, con la publicación de una nueva edición del Atlas Internacional de Nubes. México es parte de esta organización desde el 27 de mayo de 1949. Con información de Sonia López de la Fuente, Notimex.